Hola que están mi gente, bienvenido al canal de John Soy Mi gente hoy le traigo un video de un nuevo plugin que se llama AI Backup Este es como el ultimo backup por un chismas mejor En este plugin, suponer si usted tiene una llamada Están robando una tienda Si usted le da al AI Backup y usted este plugin Cuando usted llega allá donde están robando la tienda Ahí va a tener patrulla que lo están esperando a usted para ayudarlo con esto No se olviden de suscribirse para mas contenido Vamos a bajar, es bien fácil de instalar mi gente Vamos a bajarlo Y después le voy a demostrar como se usa Le damos download file Le damos abrir Y bajamos aquí Le damos download Yo lo voy a bajar porque ya yo lo tengo Pero recuerden de la download Una vez ya ha bajado Vamos a instalarlo Para instalarlo es bien fácil mi gente Venga el GTA Un clic derecho al ratón Propiedades Install file Y broad file De esta manera Vamos a llegar al directorio del GTA V Otra forma de llegar es Usted le puede dar este folder Va a cualquier folder donde usted tenga su GTA instalado Y así mismo llega Abrimos aquí Abrimos aquí Es bien fácil de instalar mi gente Mire, usted agarre todo plugin Recuerde Siempre en un espacio en blanco No así Si usted lo ve así Que se va a poner en un folder En un quintal Siempre en un espacio en blanco Ya, vamos a jugar en unos segunditos Ok mi gente Para que el plugin trabaje Usted espera una llamada Supone que ahora mismo yo tengo una llamada Le doy a la letra U Y mira donde aparece ahí Ella Baco Voy a suponer Yo le doy a Vamos a buscar un bajo de Local police unit Le damos ahí Mira ahí Donde apareció Dice que va a ir la unidad de ahí Vamos donde está el plugin Vamos a ver Pica tapas Mire ahí Y ahí viene el bajo Usted lo ve Ese circulito azul En el mapa Es el bajo Que viene ahí Y usted quiere que la unidad llegue rápido Le da al backspace Vea la letra Al botón que para atrás Mira lo mismo Ya ve Es bien fácil Este plugin Es bueno de usar Que lo uso De vez en cuando Pero yo también Oso el último backup La diferencia Es que el último backup La gente no llega Donde usted Así como En el Está rápido Bueno mi gente Ya esto es todo En este video No se olviden de suscribirse Para más contenidos Si tienen alguna pregunta Me la dejan en la caja De comentarios O me escriben En el disco Gracias No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse